¡Hola! En este vídeo dibujaremos un payaso. Para hacerlo solo necesitas un folio normal y un lapicero. Comenzamos dibujando su cabeza redonda. Luego colocamos la nariz también redonda en la mitad inferior de la cabeza. Los coloretes los hacemos a ambos lados de la nariz. Sobre ella hacemos los ojos, pequeños. Luego dibujamos un bombín con una cinta y una pequeña flor a un lado. Hacemos el flequillo y el pelo ondulados. Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Lo dibujaremos más ancho en la parte central que en los extremos superior e inferior. Para cerrar el pantalón, hacemos una tira alargada. Luego partimos el tronco y las piernas con una especie de cinturón en la mitad del cuerpo. Dibujamos las piernas después. Ahora hacemos el brazo del lado izquierdo del dibujo. Y después el del lado derecho. Este lo dibujamos flexionado porque el payaso está agarrando un globo. Hacemos también parte de la cuerda del globo. Luego lo acabaremos. Dibujamos unos tirantes con unos botones. Y decoramos la camisa del payaso con circulitos de distinto tamaño. Al pantalón le hacemos unas rayas. Ahora dibujamos sus enormes zapatones. Primero uno y luego otro, con sus respectivos cordones. Música 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 Y para acabar, hacemos el globo a un lado de la cabeza. Ahora, si lo deseas, puedes repasar las líneas de lápiz con rotulador negro y luego colorearlo como prefieras. Yo lo he hecho con lápices de colores. Espero que el tutorial te haya gustado y que te sirva de inspiración para que dibujes tu propio payaso. Si lo haces, me encantaría verlo, así que envíame una fotografía a través de algunas de mis direcciones de contacto que encontrarás en la descripción del vídeo. Allí también te dejo un vínculo hacia más tutoriales de dibujo y otro hacia vídeos especiales de carnaval. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.